Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente con una pequeña reseña del sistema operativo Wear OS 4.0 que ha actualizado el reloj Samsung Watch 5 Pro. Muy bien, estamos aquí y algunas cosas de la capa de personalización de Samsung realmente no me terminan de convencer porque no creo que hayan mejorado al respecto. Así que bueno, espero que ustedes me digan qué es lo que opinan de esta nueva actualización y me digan si están conformes o no. Yo creo que hay todavía mucho espacio para mejoras y en especial puedo decir que el sistema que tiene de auto encendido en la pantalla cuando uno gira la muñeca es bastante deficiente. Se enciende demasiadas veces cuando uno no lo está necesitando y cuando uno realmente está intentando encenderlo el reloj no enciende como es debido. Así que bueno, quiero que me digan sus opiniones al respecto. Creo que la fluidez no ha mejorado mucho. Creo que sigue más o menos igual, tal vez un poquito, pero en términos generales diría que funciona igual. Respecto a la batería puede ser que haya mejorado un poco, pero no es algo que yo realmente haya notado como una gran mejora. Pero bueno, a mí me está durando aproximadamente tres días hábiles. Acá podemos ver en la duración de la batería cuánto es que tengo actualmente. 47%, me queda un día y siete horas y si vamos a cuánto he consumido, me dice que he consumido un día y 16 horas desde la última carga. Y eso que he estado utilizando siempre porque me gusta el Always on Display. Bueno, vemos Samsung Health Monitor y algunos servicios de Google Play. Obviamente el One UI Watch, aplicaciones recientes, Samsung Health. La verdad no he estado utilizando para entrenamiento ni para GPS, pero bueno, eso ya será para otra oportunidad. En este caso es un uso muy sencillo del reloj para notificaciones, contestar y bueno, alguna que otra cosita, como por ejemplo pagar, que es algo que me gusta mucho con Google Wallet. Pero bueno, me está durando tres días con el Always on Display. Bueno, alguna otra cosa que me quieran preguntar acerca del Wear OS 4.0, estoy aquí y los leo en los comentarios.